Gracias por ver el video 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 ¿Entonces para qué querías verme? ¿Ya ves que todo sigue igual? Sí, ese tío te tiene jornalada ¡Ha sido un error quedar contigo! ¡No vuelvas a llamarme! ¡Espera, nena! ¡Suéltame! Perdóname, perdóname, no me llames así Perdóname, perdóname, nena, por favor, tranquila No soy la lina de nadie Te quiero ¿Cómo dices? ¿Qué decía el señor? ¿Tiene cerveza de importación? No me toques los cojones Te quiero, nena ¿Y por qué me lo dices ahora? Yo fui un egoísta Creí que podría olvidarte Pero me equivoqué Quiero que volvamos a estar juntos Quiero luchar con... Tony, no... No puedo Claro que puedes Tienes que ser tú Y ahora te enteras Si no pienso más que en los meses que pasamos juntos Pues que tú no te acuerdas de mí ¿No me echas de menos? Claro que te echo de menos Pero mi vida apesta No quiero también estropear el recuerdo de lo nuestro ¿No lo coges? ¿No podemos ser solo amigos? Amigos Tú no puedes vivir así Te estás dejando la salud Creí que estaba guapísima Y aún así estás guapísima Pero tienes que liberarte de ese canalla Es que no lo entiendes No puedo escapar de mi pasado Bobadas Lo ves todo negro porque estás en un pozo Mira, no me cuentes ese arroyo que pasa Tengo un psicólogo a escapar de mi piel El problema soy yo No puedo estar con nadie Disculpa ¿Caballero? ¿Cómo se atreve? ¿Y usted comadreja deja de leer revista 7 a su cerdo? Te llamo ¿Sí? ¿Quién es la loca? ¿Esta? ¿Quién es la loca? ¿Quién es la loca? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!